Hola, buenas. Este es un video muy corto para mostrar el procedimiento para duplicar una animación riqueada. Como podemos ver, aquí tengo tres animaciones de estas tres aves. Vamos a crear la cuarta. Es bastante simple. Como podemos ver, aquí a esta lado tenemos tres colecciones. Vamos a duplicar la colección. Es importante, puesto que yo intenté duplicar el armature y los bones y esto. No, hay que duplicar la colección. Esta colección lo que hace es que crea nuevamente los óleos, las poses, las animaciones. Aquí entre las animaciones hay unas en LA y esta que es el desplazamiento. Entonces, vamos a ubicar rápidamente esta animación de desplazamiento. Pasamos, seleccionamos nuestro armature, pasamos al modo pose y seleccionamos los bones. Esto ya lo podemos modificar, estos frames. Si nos damos cuenta, selecciono mi animación. Ya al moverla me crea una nueva. Guardo con I, me dirijo acá al frame. Vamos a bajarla acá un poquito. Y guardamos nuevamente los frames. Y acá en este último frame, la vamos a separar un poquito de las demás y lo que fue. De esta manera sencilla, creamos una animación nueva a partir de unas ya existentes. Muchas gracias, espero les pueda servir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!